Y en Yumbo gracias al trabajo adelantado por la empresa de servicios públicos ESPI y la alcaldía fueron eliminados varios de los puntos de vertimiento que contaminaban al río Yumbo y esto se convierte en una buena noticia para los habitantes de ese municipio y para el río Cauca al que llegaban todas estas cargas contaminantes El proceso que ha permitido eliminar las descargas contaminantes al río Yumbo en 8 puntos del municipio empezó en el año 2016, cuando la empresa de servicios públicos de Yumbo suscribió un plan de manejo ambiental con la CBC según lo explicó el gerente de la ESPI, ingeniero Jaime Alberto González A partir del año 2016 iniciamos con el proceso de eliminación de las descargas colectivas A partir del año 2019 eliminamos dos y a partir del año 2019 eliminamos seis En este momento ya está en el proceso de eliminación de la última que hace parte de las obras que también se adelantan de construcción de la planta La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales financiada en un 100% por la CBC y cuyo lote fue aportado por el municipio, también hace parte de este proceso que busca descontaminar las aguas del río Yumbo y reducir las cargas contaminantes del río Cauca Contaríamos en un total de 17 estructuras de separación que están ya sometidas a un programa de mantenimiento preventivo para evitar cualquier obstrucción que nos desvíen aguas residuales hacia el río Con eso se garantiza llevar todas las aguas residuales hasta la planta que se localiza en la vereda Platanares donde se van a tratar aproximadamente las aguas que generan 26.000 usuarios de servicio alcantarillado Los habitantes de las zonas ribereñas también se refirieron a la obra Con este proyecto se eliminan los malos olores que afectaban a esta comunidad se optimiza la calidad de las aguas del río Yumbo y mejora la calidad de vida de sus habitantes